En esta cápsula nos vamos a referir al proyecto que presentó el Frente Amplio que dice relación con la refundación de las policías en general, pero con especial énfasis hacia carabineros de Chile. En una propuesta que trabajaron en el mes de enero del presente año y que dieron a conocer hace unos días, el Frente Amplio sostiene que a raíz de la crisis política que vive el país y ellos atendiendo las prioridades que según la sociedad se está fijando, se hace necesario un nuevo proceso constituyente refundacional, ese es el término que emplean para decir total, con una agenda social nueva y que incluya por supuesto una refundación de las policías del país. Ellos sostienen lo anterior para recuperar el orden público, la fe pública y la legitimidad de carabineros especialmente, de tal manera que esta nueva policía pueda garantizar las manifestaciones, los derechos humanos y la protección hacia la población entera desde un punto de vista más bien de la prevención. Ellos buscan la transformación total de carabineros de Chile, de tal manera de terminar según ellos con los abusos, los actos de corrupción que efectivamente han ocurrido, la ineficiencia y la falta de legitimidad. Y comparan que carabineros han sido muy eficientes para reprimir las manifestaciones que han ocurrido en el país, según ellos todas pacíficas y una ineficiencia asombrosa por no ser capaces de evitar los destrozos y los daños estructurales que se han realizado por parte de insurgentes, tanto en las estructuras públicas como privadas. Por supuesto que ellos piden que esta policía sea una policía autónoma del gobierno de turno, de lo cual es sumamente peligroso, que obedezca o que esté encuadrada en una subsecretaría de prevención del delito y no de la subsecretaría del interior como es actualmente, pero protegida por un ente, podríamos llamarlo similar a lo que conocemos hoy en día como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez, vale decir, un ente netamente político, netamente sesgado. Por supuesto que ellos aducen que todos los problemas que actualmente tiene carabineros son hereditarios del gobierno militar o de la dictadura, como la llaman, en circunstancia de que carabineros están próximos a cumplir casi 100 años de existencia. En su propuesta, en la primera parte de su propuesta, ellos sostienen que es necesario cambiarle el nombre completo, que no tenga ninguna relación, por ejemplo, con armas de fuego, carabinas, carabineros. Cambiar el lema, porque para ellos el concepto de orden y patria es represivo. Curioso, pero así es. El orden y el concepto de patria es represivo. Proponen que sea una policía civil, pero quieren cambiar el uniforme o el color del uniforme y que no tenga ninguna relación con las fuerzas armadas, por ejemplo. Curioso, porque si es policía civil, para que ya no sea el uniforme. Y también proponen que sea un escalafón único. Y que los ascensos, lo vamos a ver en la próxima cápsula, podescan a caracteres más bien meritoriosos y no por la escuela donde hayan sido egresados. Lo peligroso de todo esto, y por eso voy a dejar el link de la propuesta, porque cambia sustancialmente la doctrina y la forma de trabajar de nuestras policías, que son jerarquizadas, para constituir una policía política derechamente. Y por lo tanto, no va a garantizar la forma de actuar de estas policías como estamos acostumbrados en el país ya por más de una centuria. Por lo tanto, estas cápsulas son de vital importancia para que toda la sociedad esté alerta y no digan después que no lo supimos, porque ya lo sabemos con la diatelación.